¡Suscríbete al canal! Yo creo que les va a gustar lo que van a comer Traté de Primero tomar todas estas cosas Que no salieron estos últimos días Que la verdad que De parte del jurado siempre hubo un montón de consejos Buscar esos sabores Hacer más mi cocina por ahí Lo que pasó estos días es que Quería entregar, me lo dijiste vos Maguri Sacármelo de encima Hoy no, hoy me quiero comer mi plato Así que espero que lo hiciste ¿Y qué pasó de ayer a hoy? ¿En qué pensaste? ¿O de qué manera miraste lo que estaba pasando en la cocina? No, es que si era mi casa y digo Che, pará, no me estoy divirtiendo Y siempre me divertía acá De hecho siempre lo charlamos Y dije, ¿por qué no? Porque por ahí estoy entregando cosas De que por ahí Yo no sé si las comería, ¿entendés? Porque no es mi estilo de cocina Entonces hoy fue como que dije Che, tengo este plato A ver cómo me lo cosería en casa Me divertí, qué sé yo Les va a gustar Eso ya es un punto ganado para vos Pasarla bien y divertirte La presidenta del jurado Recién cuando charlábamos Decía que parece ser que te gustan mucho los tomates cherry Porque le ponés tomates cherry a todos Me encantan los tomates cherry Sobre todo así salteados Con un poquito de romero Siempre levanta Le da color también Ok Bueno, Nico Arrancamos con la devolución Arrancamos ¿Cómo va? Un gusto ¿Cómo estás? Mucho gusto Un gusto Bueno, primero Una cosa bastante simple Que a veces se escapa Cuando ponés lechuga Tratá de elegirla Cuando ponés cualquier verde Acá tengo algunas que están Viste, medio caídas No sé si las pusiste Me parece que las pusiste a último momento No sé si armaste la vinagreta en un bowl La vinagreta en un bowl Bueno, se te cayeron un poquito Lo lindo de los verdes Es que esté crocante Y bien fresco, ¿no? Fundamental Y el pescado se ve lindo Está bien cocido Hay que probarlo Vamos Está muy rica la brótola Gracias Buen ancho de filet Está jugosa Está el crocante La marinada La verdad que está muy rico Así que me gustó Vamos con esta Nico te pone ¿Te pone un poco más nervioso El hecho de que por ejemplo Oye este Frankie Que no lo conocés Que sabés que es docente Que es exigente Al contrario Me gusta como es un desafío Otra voz Viste Otro Otro estilo Nada Yo cuidaría Yo cuidaría algo que dijo Mauri recién Muy importante El pescado está bien Está rico Está jugoso Está como tiene que estar La guarnición No acompaña A la proteína Que tenemos acá Ok Le falta un poquito más De condimento A los tomates Un poquito más De fuerza en el fuego Para que se doren un poco más La zanahoria está Ahí Es como que está puesta En el plato Ok O sea, le falta la guarnición Para el pescado un poquito Ok Gracias Gracias